Ante el inminente cierre de la plataforma digital Filmin Latino, directores y actores han expresado su desconcierto y sorpresa, entre ellos Guillermo del Toro. En su afán por evitar que desaparezca, el cineasta jalisayense ofreció su ayuda a la directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, María Novaro. Puedes leer, la película Roma se exhibirá en teatro esperanzairis arroba maria barra baja novaro me gustaría ofrecer ayuda y apoyo, si aún puede cambiar esta decisión, escribió en Twitter. Para mí es interesante como instrumento que puede funcionar fuera de las capitales. Arroba maria barra baja novaro nos dirá qué pasa o en qué se convierte esta opción, pero lo que se puede hacer aún, pues se intenta, agregó. El actor José María Yaspic preguntó directamente a Novaro la verdadera situación sobre Filmin Latino y dijo que hay razones de peso. Afirmó que los motivos los explicará con cifras contundentes, es una decisión fundamentada y necesaria para poder promover al cine mexicano de una forma más amplia, incluyente y mucho más efectiva, respondió. Había nacido como resultado de la alianza entre IMC y NE y la empresa española Filmin. ¡Suscríbete al canal!